Hola, mi nombre es Camila, soy de España. ¿Te encanta estar sola, eh? ¿Tú sabes lo incómodo que es para mí estar aquí así? ¿Cómo, Camila? Es just disgusting. ¡Live! 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 ¿Tú sabes, mamá? ¿Puedo... ¿Puedo estar con ti mañana? Camila es todavía aquí, ¿no? No te digo nada. La relación se termina cuando te paras de amor a alguien, no antes de eso. ¿Marcos, para qué me dices que venga? ¿Estás aquí, en Nueva York, solo? Camila, eres una puta garrapata, tía. ¿Qué coño te importa lo que me pasa? Camila, dorme a la noche conmigo.